what what a fa ya se puede cambiar el servidor madre mía bueno aquí no hola cracks que tal como están hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal sí señores cracks brothers que me siguen y son fieles del canal obviamente les traigo un vídeo en la cual vaya sorpresa me llevado al ingresar a la versión global del pug mobilite ok me dice invitación a la prueba beta sé que muchos ustedes quizás entraron al juego en la mañana tarde de este día y vieron esta invitación a la prueba beta ok a la 0.24 punto cero del pug mobilite esto me da a entender pero antes que nada crack suscríbanse activen la campana dejen un buen me gusta un buen like un buen pulgar arriba este vídeo que es totalmente gratis y así me sigues apoyando a es alcancía apoyando el canal como creador de contenido del pug mobilita y compartan este vídeo para que más cracks sepan de mi punto de mi contenido del móvil beta descripción de novedades gameplay noticias del juego que siglas de juego recuerden suscríbete deja un buen like un buen like sobre todo un buen me gusta ok entonces esto me da a entender que aquellos cracks que entren al juego que estén dentro de aquí no cada vez que vayan a jugar la versión global del pug mobilite puedan ir y descarguen la 0.24 del juego que obviamente me mandar y dice la 0.24 yo no la voy a volver a descargar porque yo ya la tengo descargada o sea no necesito no necesito este volverla a instalar volverla a descargar ustedes lo pueden descargar de aquí mismo te entran ahí a la imagen y ahí pueden descargar la 0.24 beta me refiero a la beta no no algo no la versión global sino a la beta 0.24 y esto me da a entender el vídeo será muy corto creo muy preciso para que sepan esto me da a entender que la beta si no nos mandan esta notificación significa que la beta tendrá algo nuevo tendrá algo súper grande algo que diga wow al fin actualizar un nuevo mapa a un nuevo modo a nuevas armas a mejor a mejorar el daño a quitar los hackers a arreglarlos el tema de los servidores ellos que sean muchas otras cosas algunos eventos al skin que nos den gratis bueno yo no sé pero yo supongo que esto podría llegar a venir en 2023 crack sí señores no sé yo lo puedo testear una suposición no puede que llegue algo grande al juego que así que hay que estar atentos y demás pero bueno eso es para que hace unos días atrás subí lo que es la cero punto la beta 0.24 la nueva actualización si aún no has visto este vídeo y te estás viendo este vídeo mírate primero estilo te vas a ver en la 0.24 gay que es muy importante ambos vídeos así que igualmente en la parte superior de la tarjeta en cualquier parte este vídeo para que vayas y veas el vídeo de la 0.24 es bueno porque así el propio y el propio juego desde la versión global te notifica que te invitan que vengas a la próxima beta o que pruebes la beta y entonces eso da a entender que algo grande va a llegar entonces vamos a ver en la beta porque la 0.24 no me deja entrar bueno no sé qué va a pasar aquí a ver a ver si que hay aún puedo aún me sale me sale el error ese que no me dejaba ingresar o mega madre mía no podemos entrar al juego señores podemos entrar en su juego al fin podemos ingresar al juego lo mismo que veo o sea voy a traerles un vídeo sobre más de profundidad que mismo ha pasado qué es lo que ha sucedido con esta beta porque de la noche a la mañana ya me sale hay que ver qué pasa what what a fa ya se puede cambiar el servidor madre mía bueno aquí no nada pero no puedes volver a cambiar un periodo 14 de día what a fa a ver caer de por aquí más rápido no sé qué modo mira mostrar rotación deslizar aspectos objetos rápidos controles que tenemos la misma nota ok sensibilidad recoger la m7 la mk yo no sé voy a traerles un vídeo mostrándole más profundidad la beta de 0.24 sólo quiero mostrarles así de lo básico aquí no hay no hay nada los mismos modos xd bueno esto de momento y las armas no sé realmente y esto cracks ya se puede ingresar a 0.24 de momento veo que no han añadido algo nuevo quizás entrando a partida me salga algo nuevo y ya voy a traerles un vídeo así que estén atentos al canal en unos días traeré hoy aquí a mañana traigo el vídeo sobre esto el sobre viendo que que hay de nuevo en la beta 0.24 así que eso quería notificarles crack estén atentos a mi canal que les traeré contenido del pulmón este súper chévere pero acá no presión de novedades gameplay todo todo lo que tiene que noticias todo quiere que el cuerpo móvil y tv está todo 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 así que recuerda crack suscriban se activen la campana dejen un buen like un buen pulgar arriba este vídeo que totalmente gratis así me sigues apoyando así que sigues apoyando al canal sobre todo y ante todo no te cuesta prácticamente nada y así lo apoyas mucho a mí a mí como creador de contenido y además compartas este vídeo para que más brothers más cracks puedan 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 saber de mi contenido del book móvil así que bye bye cracks y os cuídense jejeje